A mediados de 2021, el emblemático y centenario Hospital La Misericordia, en Calarcá, en el corazón del Quindío, parecía perder su última batalla. Las deudas, la falta de pagos a los médicos y la mala administración lo arrastraron hasta la parálisis total. Ahora, al cumplirse dos años de la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud, el hospital ha vuelto a nacer. Bueno, eso fue un golpe tenaz para todos, para mí en especial porque llevo tantos años viendo acá esta institución. Y cerrar, la verdad, fue muy fuerte, nos dolió muchísimo, pero a Dios gracias tuvimos la oportunidad de hacer una nueva apertura y reingresar nuevamente acá como una enfermera y aquí estamos dando lo mejor de sí para el trabajo unificado a toda la comunidad y el cuidado de los pacientes. Desde septiembre de 2022 y bajo la batuta del agente interventor designado por la Supersalud al iniciar el Gobierno del Cambio, han vuelto el orgullo y el sentido de pertenencia de todos los trabajadores. Para mí como interventor es muy satisfactorio poder presentar estos resultados, pero aquí hay que resaltar algo muy importante que es el trabajo en equipo. El hospital cuenta con más de 235 trabajadores de la salud, de los cuales realmente ese compromiso es el que se debe mostrar en los resultados y no el del compromiso solamente del interventor o del grupo directivo. Con la inspiración de la restaurada imagen de la Virgen de la Misericordia, en el hospital se respira un ambiente de respeto y camaradería, fundamentales para brindar una prestación de servicios con calidad, seguridad y oportunidad. En este momento es una atención hermosa. Nosotras no tenemos quejas de la niña ni en área que en el hospital. Ha sido el trabajo articulado y la confianza construida con trabajadores, comunidades, entidades de salud y organizaciones voluntarias las que han contribuido a que cada día de esta nueva etapa de la intervención se consoliden servicios como urgencias, consulta externa, hospitalización, farmacia, laboratorio clínico, medicina general, enfermería profesional y odontología. Estos servicios cuentan con horarios ampliados y permanentes que permiten el acceso de todos. Adultos mayores, jóvenes gestantes y, sobre todo, bebés que nacen aquí para demostrar que la vida se sigue haciendo posible con la recuperación de un hospital público que es patrimonio social desde hace varias generaciones. Los logros que ha evidenciado el interventor designado por el Supersalud se cuentan por dondequiera que se recorre el hospital y con quienquiera que se hable. Pues ahora es muy gratificante porque la infraestructura ha cambiado muchísimo, el personal, tenemos nuevos equipos, nuevos procesos. A la fecha estamos al día con todas nuestras obligaciones, tanto proveedores, contratistas, nómina, médicos, insumos. Nuestra operación corriente está garantizada. De hecho, ya empezamos a pagar las deudas de ejercicios anteriores. Tras este año de gobierno en que se han consolidado los avances en la prestación de servicios de baja complejidad, ahora el hospital inició una etapa para subir el nivel de atención y alcanzar la mediana complejidad. Que nuestros usuarios calarqueños y de los municipios cordilleranos puedan acceder a la consulta de mediana complejidad por ginecología, por medicina interna, pediatría, en complementariedad con la terapia respiratoria. Manteniendo las metas de salud propuestas en el gobierno del cambio, el hospital de Calarca no registra mortalidades maternas ni perinatales durante el periodo de intervención guiada por la supersalud. Una fecha muy especial, no solamente para el municipio de Calarca, sino para todo el Quindío, porque damos inicio y de manera detallada hoy vimos nuestro primer paciente pediátrico tomando apertura de esta manera a un grupo de especialidades que van a ser pediatría, ginecología y medicina interna. Y desde que las madres nuevas ingresan, reciben una atención de mejor nivel. Bueno, el impacto es netamente positivo. Vamos a aumentar los nacimientos en Calarca, a disminuir la morbimortalidad materna de nuestras pacientes y son solamente cosas positivas lo que van a llegar con la apertura nuevamente del hospital. Médicos con experiencia, especialistas con pasión, enfermeras comprometidas y todos los trabajadores y trabajadoras que conforman el gran talento humano del hospital La Misericordia le meten corazón día a día a la atención de sus pacientes con un solo objetivo, que Calarca también se convierta en ejemplo de una Colombia que es potencia mundial de la vida. Colombia potencia de la vida.